Observen muy bien lo que capturó esta cámara de seguridad en la vía. Un carro va transitando por una vía solitaria. Una mujer se baja de este carro y está discutiendo con alguien que va en la parte de atrás del vehículo. Saca unas maletas de la parte trasera del vehículo. Esta mujer parece que quiere dejar esas maletas allí tiradas. Pero, un momento, no es solamente las maletas. Hay alguien dentro del carro y esta persona no quiere bajarse del vehículo. Aparentemente empiezan a forcejear. La mujer le dice que se baje. Esta persona se resiste a bajarse. Pero esta mujer le dice que se baje. Es una anciana. Es su mamá. Pero esta señora se resiste a quedarse allí junto a sus maletas, tirada a orilla de la carretera. Ella nuevamente quiere empacar sus maletas en el carro. Desesperadamente las lanza. Y no quiere quedarse allí sola. Esta mujer le dice que se tiene que quedar ahí. Que ya no la soporta más en su casa. La anciana le ruega. Le suplica. Y la toma de su brazo diciéndole que no la deje allí sola. Que no la desampare. Esta mujer sale corriendo. Enciende nuevamente su vehículo. Y como si no le importara nada, se va dejándola sola. Abandonando a esta anciana en medio de esta carretera. La deje solamente con sus maletas. Es triste ver esta escena. La anciana no sabe qué hacer. Recoge sus cosas. Y las mira con profunda tristeza. Con una desolación increíble. Pasan algunos minutos. Y un vehículo pasa y se detiene. Un hombre se baja del carro. Y le pregunta. ¿Qué hace? ¿Por qué está sola en esta vía tan peligrosa? ¿Está perdida? ¿Necesita ayuda? A lo que la anciana responde. Mi hija me acaba de abandonar. Me dejó en este lugar. El hombre le pregunta. ¿A qué número la podemos llamar? ¿Cómo le puedo ayudar, señora? La anciana le responde. No vale la pena, joven. Volverá a pasar. Ya lo ha hecho varias veces. El joven de buen corazón. Toma las maletas y le dice. Tranquila. Yo no la voy a dejar sola. Vamos. Este joven se contactó con la estación de policía. La mujer recibió su respectivo castigo por abandono. Desde entonces, esta anciana goza de felicidad y tranquilidad en un lugar adecuado para ella. Nunca desampares a tu madre. Ella ya hizo todo por ti. Ahora te toca a ti hacerlo todo por ella.